La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que reglamentará la implementación y puesta en operación de las fotomultas a nivel nacional. Un minuto de silencio, la plenaria del Senado se unió al luto mundial por la tragedia del equipo brasileño chapecoense. Se inauguró en la Biblioteca del Congreso la Galería de la Legislatura Llanera y Memorias del Bicentenario, donde se exponen 30 láminas de los principales actos políticos en el llano. La exposición estará hasta el 2 de diciembre en la Biblioteca del Congreso. La vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, condecoró con la orden del Congreso en el grado de comendador al Festival de Poesía Negra y Cantos Ancestrales en Cartagena y el Caribe Colombiano por su aporte al fortalecimiento de la identidad étnica. El senador Julio Miguel Guerra radicó un proyecto de ley que busca regular los aceites usados en las frituras. Todos estos aceites van a los ríos y son grandes contaminantes. Y pues yo creo que esto sería un aporte importante para que también la salud pública se vea mejorada y el medio ambiente.